Me miré Me miran y no me observan, no Me escuchan y no me entienden, no La verdad que no comprendo, no Psiconautica voz manejando, no Me miran y no me observan, no Me escuchan y no me entienden, no La verdad que no comprendo, no Psiconautica voz manejando, no Yo tirando nombres me subo este nipel Burla, seguridad, nivel 5, marianas web Hablo del internet o de algo Kanye West Miran para adelante si el futuro está al revés Ahora sigo pensando proyectos del futuro Mis apuestas van al estudio No de ciencias, hablo de creatividad Psiconautica es la fórmula que hay Me miran y no me observan, no Me escuchan y no me entienden, no La verdad que no comprendo, no Psiconautica voz manejando, no Me miran y no me observan, no Me miran y no me observan, no Me escuchan y no me entienden, no La verdad que no comprendo, no Psiconautica voz manejando, no No veo el futuro pero sé lo que se viene Si llegan hasta acá, el éxito ya tienen voy Y sigo mi camino, por psiconautica ya pierdo los estribos Voy 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 Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Y sigo Sigo hasta el final Sky Phoenix Sigo Y sigo Y signLo Y sigo Sigo Y sigo Y as Queda Por Her Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver Pienso en escapar pero ya no sé A dónde irás vos y a dónde yo iré Lo único que siempre nos mantiene acá Es el miedo de joder contra la sociedad Así que me mantengo lejos pero estoy a su merced Una ley más y en la prohibición mi vida pasaré Siento que el tiempo se termina y que mi vida no asimila Que si me equivoco puedo terminar en una oficina Y esa mierda me molesta Respiro aire puro pero no está así mi conciencia Ojalá pudiéramos ir a Japón Pensar en el pasado sin la religión Ya no entiendo nada, el viento se llevó mi pensamiento Boleto de avión, forma de pasar el tiempo Veo que tengo una historia escrita en la cabeza La pito sobre el lienzo con mucha delicadeza De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver De regreso en Japón, no sé en dónde estoy Pintura en la pared, nunca la volví a ver Pintura en la pared Pintura en la pared Te estuve buscando Hace mucho tiempo La verdad no entiendo Lo difícil de esto Te estuve buscando Hace mucho tiempo La verdad no entiendo Lo difícil de esto Tan difícil que se ponen las cosas Complicado que se ponen las cosas Tan difícil que se ponen las cosas Complicado que se ponen las cosas No entiendo lo que pasa Esta noche no volví a casa La noche se adelanta Mis sentidos se retrasan Cielos se ponen más oscuros Me siento en un sueño de los impuros Calcomanías en paredes olvidadas Melodías de radios apagadas Siento como si ya hubiese estado acá Veo rostros conocidos que me hacen escaparme Voy de la oscuridad, se siente familiar Me pregunto cuando Me pregunto cuando será mi vuelta a este lugar Te estuve buscando Hace mucho tiempo La verdad no entiendo Lo difícil de esto Te estuve buscando Hace mucho tiempo La verdad no entiendo Lo difícil de esto Tan difícil que se ponen las cosas Complicado que se ponen las cosas Tan difícil que se ponen las cosas Complicado que se ponen las cosas Me pregunto cuando será mi vuelta a este lugar Me pregunto cuando será mi vuelta a este lugar ¡Suscríbete! 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 A veces siento que no te puedo comprender Pero que como un cuento infantil vos me lees Y sigo pensando con vos qué voy a hacer Entro en internet y te escucho y sonas también Te busqué toda mi vida, ya no sé si te encontré Nosotros no me logran entender tan bien Te escribo tantas cartas aunque ya me conoces Y te siento en mi cabeza cuando salgo a correr Días pienso en vos como una adicción Pero no siento dolor así que próxima canción Siempre quise dejar todo bien claro Cantar lo real aunque esté caro Así que no me pares Ya no está en tu poder Así que escucha Si con ti no hay más Are you feeling good tonight? This thing got me thinking of life I can't explain it I can't explain it I am feeling good tonight This thing got me thinking of life I can't explain it I can't explain it I can't explain it I can't explain it I am feeling good tonight This thing got me thinking of life I can't explain I can't explain I said They know my story From old school I've been asked you to walk Liad an ear, Baери and Sili From old school You've been asked to walk He killed a woman I've been asked you to walk She will hide I will hide He killed a woman I've been asked you to walk I came back I mean sorry I am feeling good tonight This thing got me thinking of a lie I can't explain I can't explain I can't explain This thing got me thinking of a lie I can't explain I can't explain I can't explain Solía escuchar cintas de Minem Escribiendo letras para crecer No me importaba nada más que más hacer Y desde entonces cada vez que trabajo es un placer Tuve años distanciado, estuve años forjando Memorias y memorias, vasodias recordándome en temblanco Daría todo por volver Pero estos días mi futuro no deja de resplandecer Aunque viajemos en el tiempo No cambiaría una cosa Aunque viajemos en el tiempo Y ahora tenemos el trap Y ahora cultura hay más Y ahora la moda se está Y lo de antes se va Y ahora vamos por más Y a poco progresar Y ahora se habla más Sentimientos de verdad Cartas del océano que me ayudan con esto Cartas del pasado las recuerdo No las sigo, soy honesto Soy honesto Manifiesto ¿Quién soy? ¿Qué mierda? Es lo que quiero ¿Qué soy? ¿Qué seré? No sé, por favor Haceme alguien de verdad, por favor Ya no sé qué pedir Pero pido por favor A la mierda, a los modales Voy a hacer show Voy a hacer show No sé, dos Voy a hacer show No sé, vos Voy a hacer show Yo, yo Cambiaría una cosa No haría nada más Aunque viajemos en el tiempo No cambiaría una cosa Aunque viajemos en el tiempo No haría nada más Soy honesto Manifiesto ¿Qué soy? ¿Qué es lo que quiero? No voy a hacer ¿Qué es lo que quiero? No nói nada más No anal Presencia Si un día te despertaras no escuchando igual O una larga noche te das cuenta que ya nada es igual Si tu visión del mundo se torna diferente, hospitalizado quedas Tatuaje en la frente, dice nunca parar y nunca empezar Porque fuiste muy indeciso a la hora de pensar en que tatuarte Ahora ya está tanta rebeldía en las venas, terminaste igual Que todos los robots Quiero parar pero sigo pensando y me dicen que hago y que voy a hacer Me preocupo por la próxima rima y no la próxima vida Quien sabe con que tema finalmente consiga guita Quiero comida, música, conversación Y musicalmente te corro una maratón Baja temperatura pero se ven ahogados Aunque dudo que sus ideas hayan cambiado Así que cuando me veas No mires a otro lado Porque aunque ahora descanso Sabes que estuve viajando Estuve viajando Pero no creo que esto haya terminado Every time I wish Every time I wish That you will be mine I'm a dinosaur No me importa si me muero Si hay cielo, si hay infierno Si resucito, reencarno O me quedo eterno en un sueño Yo puedo mirarte a los ojos Y detener el mundo entero Ninguna enfermedad o crisis económica Puede parar lo que trato de empezar Mi visión va más allá de la vida y la muerte Me vienen con mierdas aburridas Dentro de ochenta inviernos Eso ya no me concierne Así que cuando me veas No mires a otro lado Porque aunque ahora descanso Sabes que estuve viajando Every time I wish That you will be mine I'm a dinosaur Estuve viajando Pero no creo que esto haya terminado Every time I wish That you will be mine Every time I wish That you will be mine Every time I wish Every time I wish That you will be mine Yuc expertise That you will be mine Must be viajando Everno Maybe se care No creo que esto haya Str verses ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! En invierno todo vuelve porque la noche se hace demasiado, demasiado fría Conversar en medio del problema Siendo creativo adentro de un teorema Son situaciones complicadas que plantea este juego No hay botón de pausa, no empiezas de nuevo Yo solo quiero ganar, yo solo quiero tratar Si tardo toda mi vida, la voy a disfrutar La voy a disfrutar Lo único que quiero es esta historia completar ¡Suscríbete al canal! 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 No tenía que soñar y lo lograba Miraba toda la ciudad y me extrañaba Que a todas estas personas las influenciaba No trato de explicar la realidad Solo pintar una fantasía de la que te puedas enganchar Cuando estés en los momentos en que no des más Y con mis temas descargados te puedas escapar Te hablo al oído con los auriculares Puedo estar vivo muerto a países de distancia Pero las historias son iguales No uso lapicera ni sigo las reglas razonables Pongo las palabras correctas para el momento no preciso No preciso de nada para ser el mejor de por acá Y por muy indeciso que sea, estoy acá Lo único que quiero es el mundo entero Muchos hablan de eso pero yo no les creo Gente que te tira para abajo se queda Cuando para arriba te lleva al universo No sé, no creo que lo es el mismo No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé ¡Suscríbete al canal! Life is a classic, damn Lo único que quiero es el mundo entero Muchos hablan eso pero yo no les creo Gente que te tira para abajo se queda Cuando para arriba te lleva al universo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No soy ningún santo y tampoco creo en ellos Veinte avemarías y después mírate al espejo Mira la cara de alguien sin esperanza Déjame darte esa esperanza Tómate esta patilla si es que no puedo hacer nada De ahí si hay efectos secundarios nunca te di nada Si yo ni te conozco, si ni sabías mi nombre o mi color de ojos Te vi escuchando a esos tontos, me ponía loco Ahora soy tu lista de reproducción, no me equivoco No hay nada mejor que estos sentimientos no hay nada mejor Que estos pensamientos no hay nada mejor Que en esta puta vida no hay nada mejor No hay nada, no hay nada Lo que pasó fue que yo te pude ver en mí Y cuando te encontré No fue eso lo que sentí Así que ahora tengo que seguir mi camino Mi destino no está escrito, es otra melodía No sé que será lo último que escuchar pueda Antes de pasar a otra puta vida Voy mirando a los llamados creativos Crean bajo un sistema de reglas altos vivos Pero por suerte no presto atención Y me saco lo sano para escribir otra canción Voy adelante, para atrás y de costado Por acá viven en cuotas, yo pago en contado Muy pocos años, muchas esperanzas El que se olvida pierde y el que avanza gana Esto solo es la vida, tómatelo con calma Y si sos así de amargo, tómatelo con fantasía Ni sos vos al que le escribo esta canción Todavía no me decido, tiempo de reflexión No me voy a inventar una vida Como si me diera asco esta vida Que la verdad es que no tengo concepto Proficción o realidad Igual soy honesto Igual ando perfecto Que cada día a la cima yo más me acerco Y es que la verdad que trato de ser sincero Ser feliz antes de inteligente No hay nada nuevo Que estos sentimientos no hay nada mejor Que estos pensamientos no hay nada mejor Que en esta puta vida no hay nada mejor No hay nada, no hay nada Que estos sentimientos no hay nada mejor Que estos pensamientos no hay nada mejor Que en esta puta vida no hay nada mejor No hay nada, no hay nada, no Lo que pasó fue que yo te pude ver en mí Y cuando te encontré no fue solo que sentí Así que ahora tengo que seguir mi camino Mi destino no está escrito, es otra melodía No sé que será lo último que escuchar pueda Antes de pasar otra puta vida ¡Suscríbete al canal! 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 Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Quiero vivir en este mundo, sin acordarme de que vivo en este mundo Vaya donde vaya, siempre algo pa' faltar No importa en donde estés, siempre en vos voy a pensar música fuerte Amigos con sustancias, olvido el pasado desde la noche a la mañana Cantando hasta la muerte, es como quiero estar Hasta cansado quedar, voy a seguir buscando ese lugar Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin Para adentro tengo que salir, de tu imagen me tengo que redimir Voy caminando por ahí, mi propia historia sin fin ¡Suscríbete! Te explico lo que pasa es que no entendés Siento una emoción pero no sé de qué ¿A quién mierda le importan mis palabras? El tono de mi voz es lo que siempre me aguanta Me siento un poco más grande cada día Siento que voy para arriba ¿Quién lo diría? Que este pibito callado de Argentina Podría llevarte pa'lante directo a la ruina Y sigo escuchando de los grandes aprendiendo Ya no intento juntarme con los que siempre se van cayendo Y es que yo ya me caí Aprendí a levantarme cuando el presente es una mierda Miro para adelante Estos no saben ni cómo mirar Para ello no estivo y nunca voy a cantar La verdad que ya no creo en la imposibilidad No encajar con nadie creo que es mi debilidad Basta de autocrítica con ese instrumental Escuchen música y piensen ya en necesidad Y sigo escuchando de los grandes aprendiendo Ya no intento juntarme con los que siempre se van cayendo Te explico lo que pasa es que no entende Siento una emoción pero no sé de qué A quien mierda le importan mis palabras El tono de mi voz es lo que siempre me aguanta Y sigo escuchando de los grandes aprendiendo Ya no intento juntarme con los que siempre se van cayendo El tono de mi voz es lo que siempre se van cayendo Y sigo escuchando de los que siempre se van cayendo Y sigo escuchando de los grandes aprendiendo Y sigo escuchando de los que siempre se van cayendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!